Hola Guanajuato, estas son las cuatro más importantes del día. 1. En Pénjamo, autoridades estatales anunciaron que este 2023 arrancarán obras por casi 90 millones de pesos, donde se destaca la rehabilitación de la calle Santos de Goyado en la cabecera municipal. También la pavimentación de los caminos rurales a Tierras Negras, a La Lobera y a Cañada de Corralejo. De igual forma se llevará a cabo la reparación de la calle Vicente Guerrero en la comunidad de Potrerillos del Río. Este anuncio se realizó en el segundo informe de gobierno de este municipio. 2. Este año el gobierno del estado en conjunto con el municipio de Abasolo iniciarán obras por un monto superior a los 10 millones de pesos, donde destacan la pavimentación de calles Vicente Riva Palacios y Rayón Oriente en la cabecera municipal. Asimismo arrancará la rehabilitación de la calle Ignacio Allende en la localidad de Trojes de Marañón. Autoridades estatales anunciaron estas obras en el segundo informe de gobierno de este municipio. 3. Representantes de los poderes ejecutivo legislativo y judicial firmaron la iniciativa de ley del escudo, la bandera y el himno de estado de Guanajuato a fin de regular los símbolos estatales y promover la identidad cultural. Esta ley propone que el escudo oficial para el estado sea el de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato debido a que es el que se ha usado desde hace años de manera oficial. También propone que ese escudo forme parte de la bandera de Guanajuato. 4. El sistema de salud GTO fortaleció la atención médica y preventiva para más de un millón de jóvenes que viven en Guanajuato, que es el grupo poblacional más sano. Sin embargo, es cuando inician las exposiciones a factores de riesgo como el sexo inseguro, consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Estas fueron las 4 de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag Hola GTO, nos vemos en la próxima.